Hola queridos amigos y amigas hoy estamos aquí para preparar una nueva receta y como se acerca la navidad hoy os voy a enseñar a hacer un árbol de navidad de chocolate para estos peques que les encanta el chocolate y bueno para los mayores también bueno pues lo que vamos a hacer lo que vamos a necesitar es dos láminas de hojaldre y crema de chocolate y para adornarlo azúcar glass y unos lacasitos bueno pues vamos a comenzar bueno lo primero que hemos hecho es coger nuestra bandeja de horno y ponerle un papel de horno lo que vamos a hacer es poner una poquita de azúcar glass para que nuestra masa de hojaldre no se pegue y vamos a poner la primera lámina de hojaldre y ahora lo que haremos es untar toda la lámina con la crema de chocolate bueno una vez que hemos untado la masa con la crema de cacao lo que vamos a hacer es poner la otra masa de hojaldre encima y también vamos a ir poniendo el horno a precalentar a 180 una vez que hemos colocado la masa de hojaldre encima vamos a hacer la forma del árbol si sois buenos dibujantes lo podréis hacer normal pero yo me voy a guiar por una plantilla que he hecho primero vale y lo que haremos es recortar una vez tenemos la forma lo que iremos es cortando más o menos así de grosor e iremos haciendo unas rajitas bueno una vez que le hemos hecho las rajitas lo que iremos es cogiendo y dándole unas vueltecitas con cuidadito bueno ya le hemos vuelto las puntitas y ahora con un huevo batido lo vamos a pintar un poquito yo con el resto de masa que nos ha sobrado por ejemplo he hecho una estrellita la pintamos también un poquito y con los restos como esto es una cosa que le encanta a los niños y aquí no se tira nada lo que he hecho es hacer figuritas de animales o de lo que queráis podéis hacer lo que más os guste las pondremos en los laditos las pintaremos también con huevo y todo esto lo meteremos al horno más o menos unos 20 minutos pero vamos estar muy pendiente porque como tenemos el horno calentado pues se hará prontito cuando veamos que nuestro hojaldre ha subido y está doradito lo quitaremos bueno como veis ya se ha hecho en nuestro árbol y nuestras figuritas con lo que ha sobrado veis he hecho figuritas ahora lo que vamos a hacer es espolvorear le azúcar glass por encima y ahora decoraremos con nuestros lacasitos de colores bueno amigos pues ya tenemos terminado nuestro árbol de navidad espero que en estas navidades probéis a hacerlo porque verás tú que le van a encantar a los niños y también nuestras figuritas de animales espero que os guste y probéis a hacerlo y me comentéis y ya sabéis like a mis vídeos y nos vemos en la próxima receta chao